Bueno, soy Mariano, el ídolo, jugador de tercera, entré ahí al máster y bueno, vengo con pocas expectativas, pero con la furia ahí para ganar. O sea, la escopeta siempre presente, vamos a dar batalla en todo y bueno, si se puede avanzar algo, que se pueda. No fue el mejor año, pero esto es un terreno especial, así que, ¿cuánto fue? Muy bien, bueno, felicidades por ser maestro, porque no es fácil llegarlo, o sea, al margen que uno haya jugado poco, mucho o nada, lo poco que pudiste haber jugado, tuviste buenos resultados, que eso es lo que importa. Y bueno, y después ya sabemos que es la frutilla del postre, si se da un buen resultado, soy maestro, perdón. Así que bueno, esperemos llegar a la final, me gustaría jugar con Dieguito Caña, que él me apoda la metralleta puntual, así que, para vos, Dieguito. Ahí está, muy bien, felicitaciones, y bueno, ahora me imagino que vas a jugar así con esa vestimenta, perfecto, inmaculado, así ya hacemos una buena jornada. Gracias. Felicidades, idolo. Felicidades. Felicidades.